Ya nos encontramos aquí en el despacho de la diputada Katia González porque en este momento están trabajando ya con otros parlamentarios también en esto que tiene que ver con un proyecto de resolución que directamente insta al actual vicepresidente de la República a renunciar. Esto considerando justamente lo que anunciaban ayer desde la Embajada Americana. Y aquí precisamente ya se encuentra la diputada Katia González con nosotros. Diputada, ¿qué es lo que están estableciendo? ¿Qué es lo que dice concretamente este proyecto de declaración? ¿Es para que renuncie Hugo Velázquez directamente? Sí, en realidad nosotros decidimos estratégicamente separar, porque son dos proyectos de declaración. Las declaraciones son posiciones políticas de la Cámara. Sabemos que en este momento iniciar un juicio político es prácticamente una patriada. No vamos a tener las mayorías requeridas. Entonces, como pronunciamiento político instalamos un debate necesario teniendo en cuenta la denuncia pública que realiza la Embajada de los Estados Unidos que implica nada más y nada menos que al vicepresidente de la República en conexiones con el crimen organizado, en este caso Hezbollah, y otras, digamos, pagos de soborno, realizaciones, digamos, de conexiones en el cumplimiento de un rol constitucional sagrado. Nadie puede estar por encima de las instituciones, ninguna individualidad. Es por eso que nosotros reclamamos al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, a renunciar de manera inmediata y articulamos toda una serie de fundamentaciones que tienen que ver justamente con la República, con la institucionalidad, hasta en la hipótesis que el señor Velázquez se sintiera inocente. Si es un verdadero estadista, si es un republicano, tiene que dar un paso al costado. Y Mario Abdo Benítez también, como primer mandatario, debería tener una conversación seria con Velázquez teniendo en cuenta a la vergüenza que nos expone cada vez que se realiza la sustitución de mandato por viajes del presidente de la República y como país nos deja en la ignominia de una mancha que impide la consolidación de nuestro desarrollo. Paraguay es un país mediterráneo que depende de negocios internacionales, de captación, digamos, de inversiones para sus industrias, de trabajo para sus jóvenes. Y lo que pasa y lo que denunció ayer la Embajada, que es una denuncia pública, debe tener un impacto político inmediato. Y en este caso, este proyecto va a ser presentado el día lunes. Hay sesión, ¿verdad? Hoy había y se suspendió. Pero el lunes vamos a tratar de socializar con los demás colegas y las demás bancadas a ver quiénes se adhieren un poco a este pronunciamiento. Ahora, eso por un lado, diputada, pero dijiste que había también otro proyecto de declaración. ¿Tiene que ver también con, en este caso, Horacio Cartes o es una postura a otra institución de nuestro país? Sí, nosotros, por otro lado, realizamos una reclamación al Ministerio Público remitiendo en la hipótesis de que no se haya enterado de que ayer el embajador de los Estados Unidos realiza una denuncia pública que inclusive consta en un dossier palabra por palabra. Acá se han individualizado a dos actores, que es Velázquez y Cartes. Se ha individualizado una red de sobornos que corresponde individualizar. Estamos hablando de integrantes de la Junta de Gobierno del Partido Colorado y de legisladores que han recibido sobornos de 10 mil a 50 mil dólares y hay cuatro empresas también mencionadas. Esto amerita la apertura de una investigación o el anexo a una investigación existente, pero eso debe darse como una resolución de nuestro órgano de representación, que en este caso es el Ministerio Público. Entonces, lo que hacemos nosotros es remitir todo ese dossier y agregar este reclamo serio de parte de la Cámara de Diputados, en este caso, de realizar la investigación pertinente para individualizar a los legisladores que han recibido sobornos. Ahora, esto no es algo simbólico nada más, diputada, le consulto, porque tantas carpetas fiscales ya se abrieron hasta el momento en el Ministerio Público, pero absolutamente nada avanza, todo está cajoneado. Entonces, ¿es como que se va a remitir esto si es que se aprueba, por supuesto, y finalmente va a quedar nuevamente en la nada? Nosotros tenemos como clase política que tomar una posición y ojalá que esto no se quede en el simple impacto mediático y en la anécdota. Tenemos otros antecedentes donde, por ejemplo, nosotros le denunciamos a Díaz Verón, en la época de Díaz Verón, y no se hizo nada. Cuando cambia la fiscalía, se abre la investigación, se lo imputa y se lo procesa. Entonces, hay que tener en cuenta que en el mes de marzo asume un nuevo fiscal y estas denuncias son importantes que ya hayan sido, digamos, ingresadas oficialmente al Ministerio Público. Se requiere voluntad política. Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deberían estar preocupados en aclarar esta situación que implica que haya una mayoría de legisladores dentro de la Cámara que hoy están votando a cambio de Dávidas y eso es un delito. Nosotros no podemos obligar a los fiscales a imputar, a investigar, a establecer y a seguir la ruta del dinero. Acá hay que seguir la ruta del dinero de esas empresas. La ruta de los votos de los colegas en las pérdidas de investidura, en el tratamiento del aumento del tabaco, en las interpelaciones, en la protección a intendentes corruptos como el caso de Hugo Javier, el caso de San Pedro, el caso de Guairá. Hay demasiados proyectos que evidencian este circuito perverso que hoy se instala como protección de una claque. Entonces, creo que es lo que tenemos que hacer independientemente que el Ministerio Público tome o no cartas en el asunto. Por eso que mencionabas, diputada, ayer justamente el senador Calega Laverna admitía incluso haber recibido este dinero no solamente en una ocasión sino que en varias ocasiones y decía que era una ayuda solidaria. En la Cámara de Diputados, ¿cuántos parlamentarios habrían recibido ese dinero? Porque de hecho es algo que se viene denunciando hace muchísimo tiempo pero que ayer la embajada de los Estados Unidos denunció e incluso empezó a mencionar montos porque si bien se mencionaba nunca teníamos una cifra exacta. Bueno, nosotros podemos realizar una serie de especulaciones que no están alejadas de la realidad. Hoy tenemos aproximadamente la mitad de la Cámara de Diputados involucrada en votaciones cuanto menos sospechosas. Entonces, eso es un indicio. Es el camino que indica que hay una ruta que se tiene que seguir y una hipótesis investigativa que se tiene que abrir. Entonces, nosotros creemos que hay muchos parlamentarios que deberían y fundamentalmente pertenecen al bloque de la ANR, eso también hay que decirlo, sin perjuicio de que haya algunos liberales que también acompañaron estas posturas, que engañaron incluso, que especularon durante mucho tiempo, que dijeron que iban a ser... Ustedes recordarán una parlamentaria que se escondió en la votación del juicio político a Quiñones, ¿verdad? No se la encontraba, no daba declaraciones, se hospedó aparentemente en un hotel, no estaba en su casa. Entonces, hay demasiados puntos indiciarios que se tienen que ver en una pericia, que se tiene que seguir en cruzadas de llamadas, en ver un poco cuál es el movimiento financiero, el nivel de vida y un montón de cosas que van a dar cierto, ¿verdad? ¡Gracias!